Porque sabemos que lo más importante para ti es la seguridad de tu familia. Contamos con cámaras de seguridad de última generación, diseñadas para brindarte tranquilidad las 24 horas del día. Con esta aplicación móvil podrás visualizar tus cámaras en tiempo real. Podrás ver grabaciones de fechas pasadas. Te alertarán cuando detecten personas sospechosas dentro de tu municipio. Y te permitirán activar y desactivar la alarma de pánico desde cualquier lugar. Las instalaciones que nosotros realizamos son con garantía de 2 años y con material de la más alta calidad. Porque entendemos que la tranquilidad de sentirse seguro es una necesidad y no un privilegio. Es por eso que nuestros precios son los más accesibles del mercado. Visítanos en el barrio Guadalquivir sobre la calle Virgen del Rosario, número 1437. O envíenos un WhatsApp al 751-33903 o vartículo 24. Tecnología y seguridad. Visítanos en el barrio Guadalquivir sobre la calle Virgen del Rosario, número 1437.